La atención de pacientes con problemas respiratorios es constante en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Los problemas asociados al fumado de cigarrillo hacen que muchas personas lleguen a realizarse constantemente y a ser atendidos en emergencias por diversos malestares y hasta cáncer. Los problemas respiratorios son de las principales causas de muerte. El tabaco es la única sustancia que mata al 50% de los usuarios. La gravedad, la cantidad de personas con enfermedades pulmonares crónicas obstructivas que tenemos en nuestro servicio de emergencias, la cantidad de hospitalizaciones que hay por neumonías, bronconeumonías, los niños con asma por ejemplo, la incidencia de asma en niños, todo esto viene de la mano por la exposición al humo. Para el 2019 se esperaría que llegue un neumólogo a este establecimiento de salud que vendría a reforzar el trabajo que lleva a cabo por ejemplo en la clínica de cesación de fumado. Entonces nosotros deseamos que lleguen, ¿verdad? Que un neumólogo es una necesidad para el hospital. El sitio donde nosotros nos capacitamos para abrir la clínica que fue en el Hospital San Juan de Dios, de hecho el especialista estaba a cargo de la clínica de cesación y ellos son un gran apoyo. Y la incidencia esperamos que se vea impactada conforme ya cada persona vaya dejando de fumar. Entonces cada día logremos prevenir más estas enfermedades que son muy costosas para el país. La atención en emergencias, sobre todo en el área de asmáticos, es alta. Casos de incidencia de pacientes es cuestión de ver asmáticos. Asmáticos por lo general pasa lleno en emergencias. Entonces aquí se atienden y se dan citas para problemas relacionados con el tabaquismo, que son problemas vasculares periféricos porque se dañan las arterias de las piernas y las personas tienen que ser atendidas por ellos. Problemas de pulmonares, como ya los acabamos de mencionar. Problemas gástricos, problemas de cáncer, que todavía no hemos hablado de esto, pero hay muchos cánceres, no solo el cáncer de pulmón, sino cáncer de laringe y cáncer de lengua, que el cáncer también se atiende por esto. Ya dijimos las enfermedades de los niños, las alergias, el asma. Entonces podemos hablar de miles de consultas que atiende este hospital al año a causa del uso del tabaco. Por esa razón hacen un llamado a la población para que eviten fumar.